Hola Antonio, ¿cómo estás? ¿Qué tal amigos de Mexicanos por España? Aquí andamos, aquí andamos con ustedes nuevamente en esta, en esta semana nueva, en esta semana, pues ya la segunda del mes de julio, ya el verano en pleno aquí en nuestro país, con mucho calorcito, con las tormentas, en fin, pero muy, pero muy a gusto. Bueno, pues ahora le toca, le corresponde el tema a los compromisos de nuestras selecciones nacionales, ¿sí? Una que va a actuar a partir del próximo 22 de este mes en Japón, en el torneo olímpico, que ya está la selección en tierras japonesas, el técnico Jaime Jimmy Lozano, como todo mundo lo conocemos, con su equipo completo, sin lesionados, sin contaminados por el COVID, todo el mundo cuidándose y preparándose porque el primer partido será justamente contra la selección de Francia, ¿sí? A México le ha tocado un grupo muy difícil porque no solamente está Francia, está el anfitrión, el equipo de Japón y la selección de Sudáfrica. Este es el grupo que le corresponde a México, el grupo A, en su camino rumbo al podio de medallas. Hay que tomar cuenta que México ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres, ¿sí? Ustedes se acuerdan, justamente hace dos Juegos Olímpicos, el anterior, pues no, no pudo, no pudo acceder a las medallas, pero hay, pues la verdad es que la afición mexicana, el público, estamos con el, con la expectativa de ver que México primero rebase este grupo que está muy difícil y ya después seguramente buscará un lugar entre los primeros tres que son los que dan la de oro, la de plata y la de bronce. Mientras tanto, este fin de semana inicia la Copa Oro aquí en nuestro continente, específicamente en los Estados Unidos y a México le toca participar en el grupo, también en el grupo A, junto con El Salvador, con Curaçao y con Trinidad y Tobago. Justamente, este fin de semana México enfrenta en su primer compromiso de la Copa Oro a Trinidad y Tobago. Habrá que tomar en cuenta que otras cabezas de series es Estados Unidos, Costa Rica y Honduras. Es un torneo entre las selecciones que se eliminaron de Centro América, de América del Norte y del Caribe. Este partido puede también, válgase la redundancia, que este torneo está hecho para que definitivamente cuatro equipos sean los ganores. México, Estados Unidos, Costa Rica y Honduras. Entre estos cuatro van a llegar dos a la final. Así está hecho este torneo. Y creo que lo ideal para la CONCACAF es que fueran México y los Estados Unidos. Así que, pues ya la próxima semana ya les estaremos comentando acerca de resultados más concretos de este torneo, por supuesto, y también ya de cara al inicio del torneo Guardianes Apertura 2021, que inicia justamente dentro de dos fines de semana. Así que, pues, todo el mundo listo, todo el mundo preparados y ya con la expectativa de ver las actuaciones de nuestras selecciones nacionales. La grande, la mayor, que va a participar en la Copa Oro y la sub 24, que va a participar allá en los Juegos Olímpicos de Tokio. Bueno, y mientras tanto, en la cuestión gastronómica, les platicaremos rápidamente de las gorditas de Tonalá. Es una gordita, usted ya todo el mundo sabe lo que es una gordita en nuestro país, de masa, se pone en el comal y luego se abre la mitad y se la rellena con chicharrón, con rajitas, con chile poblano y queso, o con picadillo, o con mole, con pollo con mole, o con verduritas, o con champiñones, no sé, con queso, con lo que usted quiera. Son las famosas gorditas de Tonalá. Tonalá es una zona que está en la zona conurbada de Guadalajara, pegado prácticamente a escasos kilómetros, como Zapopan, Tlaquepaque, en Tonalá, que todo es la zona metropolitana de Guadalajara. Bueno, pues Tonalá es una zona muy importante, porque aparte de la cuestión del febre, que ahí se hacen muchas ofrebrerías de mano de obra, de esos orfebres mexicanos que hacen verdaderas joyas de arte, de barro y de vidrio y de muchas cosas. Bueno, pues aprovecha uno y va allá a Tonalá y se come sus gorditas de chicharrón, o de rajas, o de queso. Riquísimo, estimado Toño, amigos de mexicanos en España, les mando un abrazo, Miguel Valencia, y saludos. Cuídense, por favor. Vale.